Zipatli, tierra del lagarto y de los navalones, bienvenidos al programa Voz de la Cultura Maya Zipacapén, Comunidad Lingüística Zipacapénse de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, bienvenidos Zipacapén, Canal 14 www. Paraíso, Comunidad Lingüística Zipacapén, Comunidad Lingüística Zipacapén Like Cups mereka ingresos has comienzas las bandas, ya que sí, para que las bandas orillas se licenia En el momento en que se convirtió en la ciudad de Guampea y en la ciudad de Guampea y en la ciudad de Guampea. y de que se conviven todos los niños en el pasado, y de que se differenten las cosas. En mi vida, no es un problema. Pero, en el momento, se convierte en el que se da la vida a los niños que están haciendo. Y ya que se le da la vida a la vida. Y, ya se le da la vida a la vida. Y la vida a la vida a la vida. Porque se le da la vida. ¿Qué es el calendario de Maya? El hijo se dice que es una hija. La hija se dice que es una hija. La hija se dice que es una hija, entonces el rebuco de sus hijos es un rebuco de sus hijos y se le ponspecen y se le pquecen el rebuco de sus hijos si esto le pereza como si tiene que ser que esta a la infetibilidad la infertilidad o sea las mujeres infertiles que no pueden lograr quedarse embarazadas el día de hoy es un buen día que es el 3 Anil todos los días Anil, no necesariamente porque el 3 Anil y el 3 Anil cuando se ve al 3 Anil pero se ve a las 2 Anil que se ve a las 2 Anil que se ve a este sonido y los 3 Anil trata de una conciencia y este tipo contento natural para ponerse guic McKenna. Había que los niños eran grandes y de la familia. En ese momento, los niños eran más grandes, eran más grandes y grandes. Por eso no adoraban a los niños, sino que los niños eran más grandes. Los niños eran más grandes, y se escogían a los niños para los niños, y se escogían a los niños. No, 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 no. En el momento en que el mundo se convirtió en el mundo de la vida, Pueden salir, irse una mujer y una mujer, no se van a vender una mujer, no salen de otras personas. Pero así, lo que vienen a los niños. Los niños sur los niños. Los niños en regaos son empiezan. este punto es fin de la placa era el rey de la regí es un bebé y este punto es fin de la placa si quieren ver el rey de la regí Cuando se si se sorprendía, lo que se viva, hace tiempo en la mano, y no vamos a telephone, porque ustedes nos senten en la mano con un nico, mientras nos senten en la mano que se nos senten, en los días se va a dar una manera de ver. Como dice, no se va a dar una palabra, no se va a dar una palabra, no se va a dar una palabra. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cultura es una costumbre o una cultura. La cultura es 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 una cultura. No hay una cultura. Se le echó en los pasos acfps, que se le echó sin acompreso con la camiseta, Debe suciedad por la madera, es por el vino de furtita e huyosa de ropa. Claro que hay en el vino se producen. En 196 años y en 200 años, en un calendario maya, y hay que morir en el cedillo. En el cedillo se muere la semilla. Es decir, no, 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 no. Por ejemplo, el pan, las pastas, las fideas, las fideas. Por ejemplo, el pan, las pastas, las galletas, por harina, ¿verdad? ¿Los sabían? ¿Los sabían? No sabían, no sabían, no sabían, que sabían. Pero no sabían, venían. No se denomaron, se denomaron un pasillo con la madre de Dios, y que estén, aunque noワan, que la madre de Dios. Que le daban a la madre. Por eso le daban a la madre y el padre de Dios. Hay así que como en lo que hay un capucho, hay algo que te permite tomar por favor. Si te lo haré, las vas a oír a la comida y las vas a aportar por eso lo haré más. ¿Y si está teniendo una hamburguesa? ¿Habrían pan? No, 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 no. de canil, un día de gran importancia, como decimos en el calendario maya, es un día de gran importancia el día de hoy, porque ahí es el día de la semilla, todos vivimos de lo que la tierra produce, todos vivimos de lo que otras personas sienten, nosotros no sembramos, pero hay otras personas que lo siembran y nosotros comemos eso, comemos una pasta, comemos una pizza, una hamburguesa, comemos un jugo, comemos aunque sea una gaseosa, ahí viene el azúcar, el azúcar se saca de la caña, es una siembra, entonces nadie puede vivir sin eso, debería dar su importancia, y no solo se trata de la siembra de la tierra, sino también se trata de la siembra de la persona, porque nosotros también somos producto de una semilla, entre un hombre y una mujer, el hombre se embarace a la mujer, ¿qué significa eso?, significa que implantó una semilla ahí, y surge un nuevo ser, también es semilla, vamos a continuar con esto, al regresar. Zipactli edición número 6, este programa se origina desde el Centro Cultural de la Comunidad Lingüística Zipacapince, para Zipatv Canal 14. Continuamos aprendiendo más del análisis y reflexión del día de hoy, Zipactli, bus Andrés de la cultura maya Coles, para Zipactli bienes. Zipactli edición número 6, este programa se engan en la historia del Bolímona, que se convierten a nuestro pueblo. Y no sé qué. Si te hablas de hablar. Si te hablas de hablar. Esto es lo que diga. ¿Y si es un día? Puede ser que sin hacer. O sea, si te hablas o si te hablas. ¿Cómo lo sé? Lo importante es que es un día de hablar. ¿Y si te hablas? Es un día de hablar. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? El rey hija. Nosotros nos dice que se nos dice el rey hija que nos dice que la hija de los ishimos que nos dice que se nos dice la hija se nos dice que nos dice que nos dice no es que nos dice que se nos dice alcohol el rey el rey como es el rey ese es el tenso que usamos el rey es el rey lo que sucede es que y con un poco más alto como una persona que me hacía para un solo propósito porque una persona que me hacía para hacer una cosa porque me hacía mucho y me hacía mucho y me hacía mucho Esta es la carrera de nacebun, porque las cosas están hermanas con님 se le hace al ser que no se le hace a usted. No, no. No, no, no. Pero las cosas son muchas personas que están no creer en Dios. Pero aunque es una carrera de nacebun, si ven aquí a la carrera de nacebun, la carrera de nacebun. Entonces yo tengo que hacer algo para ella. El mismo es una carrera de nacebun, y cuadernos de derecha esta vacuna, y cancelamos a la parte del mundo. Si, para que no te nada te la escuchas, porque te lo escribimos en el sufrimiento. Los judíos no están bien. Solo nunca se te la escuchan tus ojos. ¡No te la escuchas! Si alguien te la escuchas en tu vida, Cuando llegamos a Kachilal, llegamos a la calle. Yo creo que es que el Kachilal se ha convertido en un canal. Me ha convertido en un canal o un anillo. Exacto. Se ha convertido en un canal con este club. Como se ha convertido en un canal. ¿Qué es el canal? ¿Cómo se ha convertido en un canal? No, solo el Kachilal. Muy bien. Si, el Kachilal se era el canal. El Kachilal es el canal. ¿Qué es el canal? ¿Cuál es el canal? ¿Con qué es el canal? Porque si se ve los videos, se ven cada vez en humano. Si, se le encontraron en un canal, No, 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 no. ¿Com ilegal esta violeta? ¿Com ilegal esta violeta? Después se le pagará a violeta a violeta. Se tope esa violeta a violeta. ¿Por qué es eso? si ya no hablan es無flable en el comercio es el comercio no sabe, hay un poco que lo escucha que es un saucepan si, si te ha gustado ¿Noансas? si, en el comercio no solo de 30 o 31 días por ejemplo son de 20 La gente hace que se pique a la gente con una peña. Este es el peño que dice. El peño del peño, el peño de los peños. Los peños son 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 los peños. y si acción a ella le dice la...! Yo no sé si en el corazón Como si escuchábamos Levantamos a las casas estamos hablando Umين Si están en la vida está llevando a las casas y están en la necesidad el derecho a ellos, a la gente que se trata de un alimento, o a el café, o a la gente que se trata de un alimento, y como ellos dicen que no se trata de un alimento. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Cuando vimos que no te platicaron dentro del mundo, no te olió. La vida no te sorprendió. La vida no te sorprendió de crímenos o te sorprendió de crímenos. Por eso nos cierran las personas que entiendían. Así que el recorabamos de crímenos. sobre lo que se trata de la historia del área de la humanidad, que el mapa al mar de los extremos de los santos, que el mapa y el mapa, que el mapa, que el mapa, y que la historia era de la historia. Eso que nosственно nos tarden en los ejércitosar a la historia, que la historia de la historia tiene una donación, una oración, una plegaria y si, porque, no hay nada, hay nada. Eso es verdad. Pero no hay una cosaאת que워서 a hacer y si, siempre. Si. Si, siempre. Si, siempre. Si. Si, siempre. No, no hay nada. Si, tampoco. Si, como no hay nada, nosotros si no hay nada, muchos, los datos que, no hay nada, que no se puede hacer nada. Es posible. Es posible. Si no se puede hacer algo, que no se puede hacer algo dentro de la cosmovisión maya, no funciona así. Ahora, si no es un ejemplo, 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 si no se divide, si назыв Cinem слово y cuándo en verish presente, si no es siempre la idea. Nunca tendrías que que hubiera que hacerlo. Es difícil tanto cuando alcanzas. Bueno? porque no tan le accidentan las separat все falleció. Es decir, no es unzviel. wagón, porque tengo un conjunto de otras cosas. Entonces... Es un gran tipo de canistas Si... Pues... Resejamos a buscar El... 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 El de la gente Los... El de la gente El... El... Un pueblo que descuida su lengua como un pueblo que descuida su historia, no están distantes de perder el sentimiento de sí mismos y dejar disolverse y anularse su personalidad. ¡Que se sintamos! Nosotros hemos hecho más que el estтересor. ¡Conociones de todo el mundo! ¡Conociones de todo el mundo, se somos con nosotros! ¡Conociones pericinas de todo el mundo! ¡Channa. ¡Hacemos! ¡Conociones de todo el mundo! ¡Conociones de todo el mundo! ¡No! ¡Conociones de todo el mundo! No hay gente no es tan bien. No hay gente que me inicia. Yo tengo que hablar de estoy en el bien. Yo tengo que dar a mi mamá. Entonces no puedo orar a mi mamá. Pero a mi mamá, que no me llamaba. No es así. Nojoramos. Y me dijeron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, niños y ni 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 porque hay un camino entonces solo para contextualizar un poquito pues a los hermanos y paisanos que nos ven pero que no dominan el idioma y pagapense de lo que estamos hablando entonces tratamos la manera de ponerlos un poquito en contexto decimos que el calendario maya es profundo señala la energía de cada día que puede hacer una en ese día que petición puede presentar ante la Jago o que ofrenda puede presentar pero también una persona que nace en ese día también todas las personas todos los días traen una energía y traen una predisposición hemos escuchado en las iglesias en las predicaciones de las iglesias evangélicas, católicas o cualquier otra denominación de religiones en donde dicen que todas las personas tiene un propósito Dios tiene un propósito para cada uno la persona no nace por gusto sino que tiene un objetivo tiene una finalidad para que Dios lo mande a uno aquí en la tierra pero en el calendario maya está plasmado de que aquí todas las personas que nacen responden a una energía específica de acuerdo al día en que nació ¿para qué? simple y sencillamente para que haya armonía dentro de los seres humanos porque es un sistema de complementariedad por eso los que nacen en Anil ya dijimos son buenos para las siembras son buenos agricultores una persona que nació en Anil es un buen agricultor no importa que no sea él exclusivamente precisamente que va a ir a sembrar puede tener sus trabajadores puede tener su finca puede tener sus cosechas y en sus cosechas va a tener mucho éxito una persona que nace en Anil porque nace para eso y también tienen traen esa energía que lo pueden desarrollar en beneficio de los demás para tratar los problemas que están relacionados en la cuestión de la generación de la vida por eso es de que dice los que nacen en Anil pueden ser buenos ginecólogos un ginecólogo ¿qué es lo que hace? simple y sencillamente trata los desequilibrios que puede llegar a presentar una mujer y una mujer se asemeja a la tierra la mujer da la vida en la mujer germina otro ser humano otra persona y así la generación de generación humana se va multiplicando la tierra es igual usted coloca un grano de maíz en la tierra se produce una planta y esa planta produce más grano ¿para qué? para perpetuar la existencia y la mujer es igual se implanta en ella una semilla se produce una nueva vida ¿para qué? para perpetuar la existencia entonces los que nacen en Anil son buenos ginecólogos obstetras y pediatras es el equilibrio de la vida ahora los que nacen en por ejemplo en otra energía nosotros decíamos y los que nacen en por ejemplo en Tijaj por ejemplo los que nacen en Tijaj son personas comunicadores son buenos para la comunicación social también son buenos para ser abogados ¿qué hace un comunicador social? comunica la información para que las personas estén enteradas y cuando hay información la gente entra en razón y cuando la persona entra en razón se produce el equilibrio ¿los abogados qué hacen? igual los abogados lo que hacen es prevalecer promover que se prevalezca la razón y cuando la razón se prevalezca se produce el equilibrio se produce la paz digamos entonces cada quien trae su predisposición cada quien trae su energía eso es la particularidad que tiene el calendario maya bueno específicamente el día de hoy si estamos hablando específicamente el día de hoy durante la reflexión creo que estamos ahí sí que analizando y compartiendo entonces con los hermanos que nos están viendo considero yo de que bueno conforme ahí sí que en otros programas considero yo que es importante abordar prácticamente análisis y reflexión digamos al día que corresponde considero yo si el calendario maya es profundo el análisis del calendario maya no es fácil podemos guiarnos así superficialmente de qué día qué energía trae el día cuándo puedo presentar una ofrenda por ejemplo a la Jao cuándo puedo yo agradecer algo en la vida porque dice la filosofía maya y la cosmovisión maya dice que uno debe de agradecer todo lo bueno y lo malo que le sucede a uno en esta vida por supuesto porque uno no es el que no sólo vamos agradecer lo bueno no sólo vamos a decir por qué voy a agradecer yo lo malo si es malo lo que me está pasando no el creador y formador sabe por qué pasa eso entonces nosotros tenemos que agradecer un día es de agradecimiento otro día es de petición y total que todo está relacionado y todo tiene una razón de ser ¿por qué lo hemos dejado de usar? simple sesimen por falta de información y ahí está lo que dice olvidamos nuestro idioma y olvidamos nuestras costumbres nuestras tradiciones nuestra cultura ¿por qué no usamos el idioma? ¿por qué no usamos nuestra cultura? vamos a entrar un poquito en análisis y complementar un poquito el tema de hoy pues prácticamente es el uso del idioma en todos los ámbitos de la vida vamos a volver Zipacapa tierra del lagarto y de los nahualones continuamos con el último segmento del programa voz de la cultura maya Zipacapén la academia de lenguas mayas de Guatemala ahren vos estudios son los estudios on los estudios aun los estudios conforme esa en un gr son los estudios ice con La comunidad es muy buena su vida. La comunidad es muy buena su vida. La academia en la lengua de Guatemala dice que se tiene que ver con la comunidad. No lo hagas con la comunidad. Los grupos en la escuela. Los grupos en los caminos. Pero no se puede hacer nada. Pero no se puede hacer nada. Por ejemplo, el Congreso de la República. El Congreso de la República, se puede hacer las leyes. Sí. El Congreso de la República, se puede hacer nada. 언니 no es una protección de ellos y no eres una protección, vala la persona así que acá hablo híjano, lo nacíde Y para que uno de ellos se no haya conocido. Es que no haya conocido, no haya conocido. No habrá que ficar con él. En realidad, no les gusta. La gente se llama que se llama la ley de la Academia en lengua de Guatemala. Entonces te compras lo que enrique, CERID académico y CERID. CERID académico en español. ¿Y si te escuchas en el gobierno? Bueno, al final, como yo, tengo un poco de trabajo y me refiero a la escuela. Me refiero a mi vida. CERID académico. La lenguas mayas de Guatemala. en el canal de la Academia de Lengua Osmaias de Guatemala. de Malawi, el Inglés de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el instituto de comunicación y el Libro de Guatemala, el Inglés de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, la Universidad de Guatemala tiene que ser. de Malawi, el Inglés de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el coche de la Academia de Guatemala es muy fácil y es muy fácil en todo el guatemal Entonces escribir Entonces Entonces ¿Qué permite a mí? Entonces Pues quisiéramos Ahí sí que compartir con ustedes Entonces lo que Se trata de este documento Pues este es la Ley de la Academia de lenguas mayas de Guatemala, decretado mediante, ahí sí que el decreto número 65-90 por el Congreso de la República de Guatemala y es una institución pues rectora de los idiomas mayas y bueno esta ley pues nos fundamenta entonces en cuanto a, ahí sí que a la creación de la academia para qué se creó, cuáles son sus fines y cuáles son sus objetivos, cabalmente lo que decía el compañero pues la academia no es una institución de repente algunos o las personas que han oído mencionar, de repente han pensado de que sí la academia no hace nada, no se ve nada sino prácticamente la academia no es una institución que se dedica a hacer infraestructura, sino simple y sencillamente la academia es una institución pues estatal, autónoma, con personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones patrimonio propio y jurisdicción administrativa en toda la república en materia de su competencia ¿cuál es su competencia? es, como decía el compañero pues es velar sobre el uso, promoción y difusión de los idiomas mayas eso nos dice en el artículo 1, pero más nos interesa un poco aclararles y compartir con ustedes lo que dice el artículo 2 cuáles son sus fines, para qué se creó la academia de lenguas mayas de Guatemala dice la academia de lenguas mayas de Guatemala tiene por finalidad promover el conocimiento y difusión de las lenguas mayas e investigar, planificar, programar y ejecutar proyectos lingüísticos, literarios, educativos, culturales y dar orientación y servicios sobre la materia o sea que son los fines de la academia entonces promover, primero dice el conocimiento y difusión de los idiomas mayas por eso precisamente esta parte nos fundamentamos, nos enfocamos un poco más sobre el uso del idioma no solamente el cipacapé sino la academia se encarga digamos entonces como ir fortalecimiento, el conocimiento, la difusión y la promoción de los 22 idiomas mayas que existen en Guatemala también el artículo 4 de esa misma ley del decreto 65 guillón 90 también contempla 7 incisos de los objetivos que tiene la academia el inciso A dice promover y realizar investigaciones científicas para estimular y apoyar acciones dirigidas al desarrollo de las lenguas mayas del país dentro del marco integral de la cultura nacional pues a lo mejor les voy a leer los 7 incisos y después creo yo de que es importante que comentemos analicemos un poco ahí se que en donde cabe, en donde refleja entonces cada uno de estos incisos el inciso B dice planificar y ejecutar programas de desarrollo educativo y cultural basados en los resultados de las investigaciones antropológicas, lingüísticas e históricas que se realicen el inciso E crear, implementar e incentivar programas de publicaciones bilingües y monolingües para promover el conocimiento y uso de los idiomas mayas y para fortalecer los valores guatemaltecos inciso D normalizar el uso y aplicación de los idiomas mayas de Guatemala en todos sus campos el inciso E velar por el reconocimiento, respeto y promoción de las lenguas mayas y demás valores culturales guatemaltecos el inciso F dice prestar asesoría técnica y científica al gobierno e instituciones en las ramas de su competencia considero yo de que es profundo estas dos partes que estamos pues compartiendo con ustedes en cuanto a los fines y los objetivos de la academia el compañero Juan pues nos va a apoyar aquí en cuanto que se ha hecho entonces a nivel de la academia es decir en todas las 22 comunidades lingüísticas y pero específicamente la comunidad lingüística cipacapense ok bueno vamos a bir Entonces, como para contextualizar un poquito más, pues decimos que la academia es la institución que vela por los idiomas, porque su mismo nombre lo dice, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y también incluye algunos aspectos culturales, pero si nos damos cuenta de sus fines, está centrada única y exclusivamente en la investigación científica, desde el punto de vista lingüístico de los idiomas, entonces dice, se debe promover, los idiomas se debe promover, se debe de velar por el respeto y el reconocimiento de los idiomas, entonces como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, estamos facultados para exigir el respeto de los idiomas en el contexto propio nuestro como cipacapenses, deberíamos exigir a las instituciones públicas, por ejemplo, para que cumplen con eso, los servicios públicos, por ejemplo, deberían de tomar en cuenta esta vía de comunicación, por respeto, porque el idioma cipacapense si se habla aquí en cipacapense, se ha trabajado, como es que estamos promocionando, como es que estamos normando el idioma, en el caso de la comunidad lingüística cipacapense, que esto lleva un trabajo bastante grande, se ha hecho inversión, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, desde la sede central, ha invertido en la promoción y en la documentación de algunos aspectos bien importantes del idioma, por ejemplo estos, tenemos aquí un material que es el vocabulario, vocabulario del idioma cipacapense, esto está en forma bilínea, está en el idioma cipacapense y está en el idioma español, eso hace que se están cumpliendo los fines de la Academia, ¿cómo nosotros lo podemos usar?, ¿qué beneficio lo podemos sacar nosotros?, mucho, lo importante es que nosotros demostremos interés en fortalecer nuestro conocimiento, en fortalecer nuestra habilidad en el uso del idioma y estos documentos sirven de mucho, ya sea para nuestra propia formación o somos agentes formadores en el caso de los docentes, ¿verdad?, que ellos necesitan esto porque ellos están también transmitiendo formación a la niñez para que el idioma no se pierda y para que se fortalezca su uso, aquí hay un trabajo ya realizado, incluso ya está en las manos de todos los docentes en servicio, y disponible para todas las personas que así lo desean, entonces este material ya está en las manos de los maestros que están en servicio, tanto en nivel medio como en nivel primario y también como dice don Santos, está disponible aquí en las oficinas de la comunidad lingüística, para todas las personas que deseen tener un ejemplar y para que la pueden realmente sacar el provecho máximo que ellos lo deseen para promover nuestro idioma. La normalización de los idiomas también es muy importante, porque para que un idioma existe tiene que tener ciertos requisitos, cierto tratamiento y de esa cuenta entonces se adquiere un reconocimiento pleno del idioma. Entonces aquí hay promoción, la normalización tenemos aquí también lo que es la gramática, ya tenemos la gramática normativa, esto, este trabajo también es científico desde el punto de vista lingüístico, es muy importante para que el idioma esté normado, para que se pueda realmente hacer uso del idioma desde el punto de vista y la literatura maya y que se use correctamente la construcción, todas las situaciones gramaticales ortográficas y un fin de cuestiones que tienen mucho que ver con eso, tenemos aquí a la gramática normativa, entonces estamos realmente avanzando desde ese punto de vista y la gramática descriptiva, para que nos sirve la gramática descriptiva don Santos? Bueno la gramática descriptiva como el compañero ya mencionó que son investigaciones que se han hecho puramente científica entonces esto fue la primera parte que se hizo como para ir viendo entonces realmente comparando los otros idiomas con el idioma científico, entonces su mismo nombre lo dice, esta es una gramática que describe tal como lo menciona la gente, lo habló la gente en la investigación de campo, o sea que a la gramática normativa si es la que si nos indica como realmente se norma la escritura digamos entonces el idioma. Es un idioma. Pero eso es lo que nos serviría para tener. Si, en el que nos sirve nos daría a la gente tratar de tener la cristina, entonces ya sabía que es que nos sirve a revertir las lecciones, donde algunos novedades, no movedes a conocer las dos, ahí ya sabía que no, en los dos. Pero entonces nos sirve a revertir las lecciones y no se preguntan la gente, ¿no? Si, la gente tiene que ser, así, la gente tiene que ser aquí, entonces.. Sí, la gente tiene que ser aquí. que es la comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala. La comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala es la comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala. La comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala es parte de nuestra cultura. La comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala es parte de nuestra cultura de la Academia de Lenguas Maderas de Guatemala. que es el día de hoy y el día de hoy hasta la próxima Zipacapa, San Marcos Guatemala, Centroamérica Zipacapa, Canal 14